Señor Fran Artiga, buen día, buenos días. Para mí ya buenas tardes, ya estamos comidos. ¿Qué es? Buenos días a todo el mundo. Qué suerte que tienes. Loren debe estar también con la comida prácticamente en caliente ya. Buenos días, Loren. Muy buenas a todos, buenos días, porque todavía no hemos comido. Me están esperando las lentejas. Muy bien, muy bien. Que ya sabes, si quieres las comes y si no las dejas. Loren, voy a medar por ti. Sí, sensación del partido de ayer. Porque seguramente siempre cuando pierdes, el resultado te lleva seguramente a pensar que mal partido, que se ha gestionado. Pero quiero escuchar la reflexión de un técnico como tú, de lo que tú ayer vistes y de qué le está pasando a este Barça, que parece que se ha diluido después del parón. Bueno, a mí la sensación que me dejó el partido fue de un quiero y no puedo. Pero de un quiero y no puedo en el que hay que ponderar también la actuación del rival. Parece que cuando un equipo como el Barcelona hace algo, un partido que no gana o que no consigue finalizar tanto las ocasiones como el volumen de juego, nos podría indicar que tendría que ser. Parece que siempre es de mérito de ellos, que por supuesto parte tienen. Pero también hay que valorar el trabajo que hizo el Cádiz y lo bien que planteó el partido, Sergio. Yo creo que el Barça ayer, sobre todo lo que tuvo fue, en la primera parte sobre todo, como prisa por acabar las jugadas. Fue como que no fue consciente que a lo mejor lo que el partido necesitaba era mover más al Cádiz, desordenarlo mucho más. Que imagino que luego ya iremos más en profundidad a esto. Pero yo creo que sobre todo para mí es una sensación de que el Barça se encontró contra un muy buen equipo y no tuvo respuestas a las preguntas que Sergio les planteó. Frank, paso atrás y en un día donde el Madrid el día anterior te mete un 2-3 y te da prácticamente la puntilla a la Liga y tú no eres capaz de ganar el Cádiz, mal momento para fallar. Sí, yo no hablaba ahora desde antes del Eintrack y la verdad que yo era de los que pensaba que teníamos muchas opciones de ganar la Europa League. Viendo los equipos que había a priori con la mejora que tenía el equipo después del partidazo en campo del Madrid, que éramos el claro favorito para ganar esa competición, empezando como empezamos nos parecía una temporada buenísima entrar en Champions y en la Europa League. Yo creo que quedar eliminados de la manera que quedamos eliminados con toda la movida que hubo de entradas, etc. Yo creo que esto ha sido un golpe duro para la plantilla porque yo creo que ellos también se veían capaces de ganar esta Europa League y eso se traduzco en los siguientes partidos. Ayer yo creo que faltó, oí a Xavi, al míster, decir un poquito de alegría, no de valores sino de actitud, sino de imaginación, de alegría, de viveza, de ese sobresfuerzo que tienes que hacer a veces para finalizar las jugadas como hizo Cádiz de ese sobresfuerzo para que no metiesen ese gol y no lo hicimos. Entonces yo creo que nos hemos vuelto un poco previsibles, un poco imaginativos y al final nuestro modelo de juego, como no innoves en cada partido en función del rival, en función de los jugadores que tienes en el campo, se vuelve previsible. 4-3-3 al final con la amplitud de los extremos, etc. Si no le das media vuelta a cada partido, esto es previsible, los rivales ya te conocen. Como ha dicho Loren, no solo es el Barça que no hizo un buen partido, sino que el Cádiz jugó su partido, pero su partido lo jugó excepcionalmente. Y al final nos encontramos, bueno, ya las opciones eran difíciles de liga, pero sí que lo más importante es que se acabó una racha muy positiva, que la racha positiva te lleva a remontar partidos como el de Levante, que son casi imposibles remontar, pero cuando entras en racha negativa también hay que ganar rápido para salir de esta dinámica negativa que ahora mismo tiene el equipo. Loren, ¿también puede haber ahí ese componente psicológico de la eliminación del jueves y precisamente un poco lo que decía Frank? Sí, sí, yo creo que por supuesto que a los jugadores les afecta. Hay veces que de un resultado negativo sacas esa rabia y sacas esas ganas de ante tu afición redimirte, de devolverles un poco, aunque no es lo mismo, pero devolverles lo que les pudiste quitar el jueves pasado. Y yo sí creo que el equipo en la primera parte sí salió con esa energía y con esa intención. Lo que pasa es que tal y como transcurrió, luego ya te va llevando a que el partido transcurra un poco de otra manera. Yo al equipo, de hecho yo creo que una de las cosas que me pareció ver, me gustará volver a ver el partido y si puedo pues lo haré, es que creo que tuvieron demasiadas ganas de golear y de agradar, porque creo que muchas acciones del partido intentaron acabar las jugadas demasiado pronto, antes de lo que seguramente la jugada o la situación requerría. Por ejemplo, ayer vimos a un Dembélé hiperactivo en la primera parte, generando muchísimas cosas, tanto buenas como malas, pero bueno, generando muchísimos regates y muchas llegadas, pero en algunas situaciones a lo mejor demasiado pronto. A lo mejor no estaba la situación en el área como él pensaba, o a lo mejor se daba demasiada prisa. Entonces yo sí que creo que el equipo, a lo mejor como se suele decir a veces, quiso meterle el segundo gol antes que el primero. Antes que el primero. Y creo que resulta que el Cádiz era como que, entre comillas, como que casi se lo estaba esperando, supo parar a ese ímpetu, supo cuando el balón, cuando lo recuperaban, lo recuperaban en buenas situaciones para ellos, le vimos tirar buenas contras, cosas que al Barça, pues a lo mejor de hace tres, cuatro semanas, no les pasaban, no le contraompeaban tanto o de manera tan clara, y era porque el Cádiz apenas se desordenaba para robar. Yo sí creo que al equipo, entre eso y algunas bajas claves, yo creo que sí que le afectó el mazazo. Creo que salieron con ganas de redimirse del mazazo, pero al final les pesó. Sí que estoy de acuerdo que parece que el primer 15 minutos, de hecho Eric en el pospartido lo dice, de hemos salido al principio intentando imponer nuestro juego, intentando darle un poco de velocidad, pero se diluye muy rápido ese efecto. Y entonces ahí perdimos un poquito de fuel. También tenemos que, yo no sé Artiga, pero a veces cuando un equipo se te cruza, se te cruza. Son cuatro partidos con el Cádiz, cuatro partidos que no les ganas en dos temporadas, y parece sorprendente. Sí, sí, es un detalle significativo. Además, si es con el mismo entrenador, pues vale, pero no es con el mismo entrenador. Entonces, pero más allá de esto, yo creo que esto es una casualidad. Al final, yo creo que ayer el partido de inicio, esa energía se tuvieron, porque yo creo que son conocedores, porque Xavi lo dice en las redes de prensa, que es muy importante marcar rápido, marcar el primer gol, porque esto ya condiciona todo el partido. Y de ahí creo que esa energía de inicio. Y también creo que al no conseguirlo, esa frustración de que no lo metemos, no lo metemos, y ya no solo el gol, si no antes ya estamos hablando del Cádiz, que se defendía bien, pero también contraatacaba muy bien, sabía dónde hacernos daño, y de hecho antes del gol tuvieron alguna muy clara, y esto llevó yo creo que un poco a la frustración y a las prisas. Y un detalle que hablábamos de que tenían demasiada prisa para acabar las jugadas, leyendo por Twitter al crack Alex del Mas, apuntaba que habíamos centrado 28 centros. 28 centros en un partido, yo creo que es demasiado, seguramente no es escoger en qué momento tienes que centrar. Yo soy un defensor, en el club hemos tenido discusiones de si centrar al área era propio de nuestro modelo o no, yo soy un defensor de que si es de nuestro modelo, pero cuando se abusa mucho, mucho, mucho de estos centros, además yo creo que sin una buena ejecución o una buena toma de decisión, pues es un detalle clarísimo de que el equipo tuvo prisa para llegar al área, y de ahí estos 28 centros, de los cuales yo creo que la gran mayoría no estuvieron acertados, ni en la toma de decisión en ejecución, ni tampoco los llegadores, que ya se precipitaban al llegar o no llegaban, un poco en este aspecto desorganizados. Y la figura Loren de Memphis, ¿no lo veis un poco que es como una isla ahí arriba que empezó muy bien, pero que desde que llegó Xavi no acaba de encontrar su sitio en este equipo? Sí, lo estaba comentando ahora Fran, y es que claro, aparte no es lo mismo centrar cuando está Auba o De Jong que cuando está Memphis, y gran parte de estos centros vinieron cuando estaban Memphis, que pues no gana la posición igual, no es un buen rematador de cabeza, esa es la verdad, y muy importante lo que decía también Fernández, que seguramente ayer en la precipitación no permitió que al área se ocuparan los espacios como deberían, ni Ferran llegaba al segundo palo como otras veces, ni los de segunda línea, que ahora Pedri parece que es el que mejor llegaba, y ayer no estaba claro, pues ni De Jong ni Gabi parece que hace Trano ocupar a lo mejor la frontal del área o el punto de penalti, ¿verdad? Lo de Memphis ayer además, en la primera parte, estaba muy pendiente Alex de Busquets, pero Busquets supo abrir bien la línea de pase, y con los interiores abiertos se generaron varias opciones de que Memphis viniera a buscar de cara, que se supone que es algo que es una de sus especialidades, o habilitar de primeras al tercer hombre, o bien de espaldas aguantarla, pero es que además falló incluso en esas acciones, porque varias entregas fueron malas, que produjeron contras, y yo creo que el Cádiz tenía muy bien estudiado que a Memphis sí que tienen que seguirle a esta medio capo hasta donde fuera, porque sabían que le iban a anticipar, también algún palo le metieron abajo duro, eso es cierto, pero bueno es que el Cádiz también tiene centrales que saben hacer esto, y a partir de ahí luego, yo creo que Xavi en la segunda parte hay un rato antes de quitarle, que le ponen izquierda y pone a Ferran por el centro, y yo eché de menos que hiciera eso en la primera, porque creo que esa combinación es mejor, a ver esto es por supuesto Xavi el que le ve todos los días, y a dónde va a parar a ver si le voy a decir yo ahora lo que tiene que hacer, pero en mi opinión personal yo creo que esa pareja... Se vio algo diferente cuando hizo ese cambio. Yo creo que juntan mejor así, ya digo que Xavi seguramente si esto se lo preguntamos, seguramente te sabe dar un montón de razones, y todas serán correctas de por qué no lo hizo antes, pero vaya, a mí es una sensación que me deja que cada vez que está Memphis en el campo, aporta más en izquierda, y sobre todo resta menos respecto a UBA, que lo que resta a Ferran en el centro. ¿Te preocupa Fran ahí un poquito, que cuando se tiene que dar descanso arriba, pues esa alternativa que es Memphis no acabe de rodar con el equipo? Sí, porque yo creo que es clarísimo, que la llegada de Xavi ha supuesto una inyección de moral y de positividad a la mayoría de jugadores, pero hay algún jugador que puede ser Memphis, que la marcha de Ronald yo creo que la afectó, porque a mí el Memphis del inicio, pues la verdad que me gustaba, no es que fuera top, pero era un jugador desequilibrante, tenía gol, había hecho algún buen gol, participaba, yo creo que se asocia mejor que Aubameyang, aunque Aubameyang va mucho mejor en el área, pero vemos un Memphis totalmente decaído, donde seguramente el rol que está teniendo ahora mismo, con la llegada de Xavi, no es el mismo que Kuma, le ha afectado, y podemos hablar de cambio de posición, etcétera, pero yo creo que es algo que ha perdido confianza. Entonces también quería apuntar el tema de los centros, el tema de los centros es que el 4-3-3 es jodido para estas acciones, porque los jugadores que tienen que ir a rematar, la mayoría siempre están lejos, entonces ahí falta esa intencionalidad y esa ilusión, y ese ir al límite para llegar, el extremo contrario está muy lejos, los interiores están muy lejos, y si no hacen un sobresfuerzo para llegar al área, por ejemplo, se encuentra el delantero centro solo para rematar una acción técnica, donde además, si tienes a Luque de Jong, es una cosa, o a Guayán, pero si tienes a Memphis es otra, Memphis es un llegador, no es un jugador que estando en el área, te puede rematar este tipo de acción. Y luego la direccionalidad de los centros, si ya tienes este tipo de jugador, sobre todo hasta que no entra Luque de Jong, ¿para qué centrar continuamente, horizontalmente y oblicuo al área? Estamos en inferioridad, encontré mucho en falta, el pase atrás continuo, el pase al segundo palo llegando Ferran, pero es algo, al final, trabajable, que seguro que lo van a trabajar, pero que hay mucha margen de mejora, porque como hemos dicho otras veces, el equipo, aunque iba bien, iba bien, pues estaba verde, y estaba verde en según qué cosas, y ayer se vio, que cuando se ha caído un poquito el equipo, ya no nos da para ganar partidos, ¿no? Yo, también ayer, una de las cosas que dije es, gracias por cierto a Albert Llanas, que le has metido seis meses por adelantado, muchísimas gracias, y a Enric Tournet, gracias por esa sub que ha regalado. que Ousmane tenga que ser el primero que tire un poquito del carro, que defienda, que anime, que, hostia, imagina cómo estamos, imagina cómo estamos, sin faltar el respeto al resto, ni sin faltar el respeto a Dembélé, pero es que ayer Ousmane, la primera parte de Loren, era el tío que estaba tirando del carro. Me acuerdo el día del intra, que era de los que más animaba a ir arriba en la presión, que me llamó la atención, que yo lo cometí en mi Twitter, y digo, pues si Dembélé es el que está aquí, como rabioso por ir a apretar arriba, pues vaya tela, ¿no? A ver, sí, sí que llama la atención, pero es que es verdad que ayer el Barça, por el partido que hicieron de Jong y Gaby, que no fue el mejor que han tenido en sus carreras, sobre todo de Jong, pues poca más opción tiene el Barça, porque Ferran apenas sí pudo desbordar por su banda, estaba aquella zona mejor defendida, y Ousmane, aunque ayer peleó con uno de los mejores laterales izquierdos de la liga, con Espino, aún así sí que se iba de él, pero es que de verdad que ayer el equipo estaba bastante atascado, porque no conseguían enlazar buenas jugadas con pases, el centro del campo apenas te daba ventajas a nadie, y entonces, claro, es que es lo que decía Fran, cuando el partido se te pone así, o tienes en la inspiración, y lo que alguien puede hacer diferente, el sacar una ventaja de desbordar, y entonces ya haces que alguien de la otra línea salte, y ahí está el desajuste, o al irte de uno provocas una superioridad en otra zona, pero no eran capaces de hacerlo, el Cádiz cada vez que la línea de cuatro alguien de ellos abandonaba rápidamente, sobre todo José Mari se volvía a meter, tenían siempre cuatro, cuatro que tenían claro que solo podía abandonar uno la línea y el resto no, que siempre tenían que estar cuatro, y esto lo hicieron muy bien, esto hizo que el Barça no pudiera mover rápido de lado a lado, y entonces te queda la de que alguien con talento haga algo distinto, ¿qué pasó? Que ayer, por como estaba el partido, por como estaba cada uno, tenía que ser Usman, y de ahí pues el montón de bolas que se jugó, que a algunas le salieron bien y otras no tan bien, pero el problema es lo que hizo después, en las que le salieron bien, porque la mayoría de las veces la decisión, pues seguramente no fue la adecuada, no obstante, no obstante, chapó que el chico, sin ser jugador del Barça el año que viene, me gustaría recalcar que, vamos, su actitud está siendo, vamos, yo no la esperaba así, y sin embargo hay que quitarse el sombrero, porque él, alguien de su entorno, Xavi, cuando se nota un cambio tan grande en alguien, a mucha gente hay que darle, hay que darle valor a lo que ha hecho. Frank. Sí, bueno, lo podemos mirar desde el otro lado, del positivo, ¿no? porque yo el otro día pensaba, ahora eliminados de la Europa League, con el objetivo de entrar en Champions, ¿con quién me la juego? ¿no? Yo como entrenador me la juego, con los que el año que viene, querrán jugar esa Champions League con nosotros, claro, si no es muy difícil, y Usman, que desconozco si va a estar, pero en principio hoy no va a estar, pues si lo miramos desde el lado positivo, joder, chapo por el chico, que más allá de que no estuviera acertado en todas las acciones, como bien decís, oye, tanto el día de la Intra como ayer, la actitud fue envidiable. Y ahora es esto, ¿con quién nos la jugamos? Yo lo tengo clarísimo. ¿Memphis va a estar? No lo sé si va a estar, pero si hay un jugador que no quiere estar, ese punto límite que pide Xavi para ganar estos partidos, difícilmente lo hará, por muy profesionales que sean, pero esos jugadores están hechos para ganar títulos, no para, están en el Barça para ganar títulos, no para clasificarse para Champions League, pero ahí se van a romper la cara los que el año que viene van a estar ahí, y quieren jugar Champions, yo creo que ese punto de actitud de más es muy importante. Yo estoy muy en la línea de lo que dice Fran, de que muchas veces, sobre todo en estos partidos que están tan, tan, tan igualados, en lo que todo es tan parejo, y me da lo mismo que sea el Cádiz, que sea el Eintracht, que sea el Madrid, en lo que todo es tan parejo, a veces la diferencia de entre el que sabe que está peleando por algo que él va a disfrutar el año que viene, o algo que le puede venir muy bien, a ver la gente, claro, que no haya tan un banquillo, y no haya tan un grupo con personas, a lo mejor le puede parecer trivial, pero de verdad que muchas veces es tu verdadera diferencia, que te estés jugando algo que de verdad te importa, o sea, que parece, es una verdad como un techo, no, claro, es que los del Cádiz, perdón, los del Cádiz, quieren disfrutar de la primera división, y además, ese tipo de clubes, los jugadores quieren renovar en ese club, porque, no todos los jugadores de esos clubes tienen contrato, los largos, si no son contrato normalmente cortos, donde se renuevan, si se mantiene la categoría, y ahí realmente luchan, por eso irán al límite de que hay una temporada, igual que cuando juguemos contra el Rayo, o igual contra la Real Sociedad que está jugando, la Champions, por eso es muy importante escoger bien los jugadores, porque nosotros solo vemos el fin de semana, el día del partido, pero durante la semana, esa actitud, para mejorar todo lo que se haya que mejorar, es muy, muy importante. No, no, me parece, me parece muy clave, dice, por esa regla de tres, hoy no completamos un once, dice algunos, en el chat, en el chat, bueno, pues eso es una preocupación. Por esa regla de tres, por esa regla de tres, y ya lo hemos comentado muchas veces, por esa regla de tres, cuando hay problemas, se tira de canterano, por esa misma regla de tres. Y son ellos los que tiran, los que tiran precisamente del carro. Sí, porque, sí, Gerard, porque no me gusta nunca decir nombres, pero ayer algún jugador, alguno del B, hubiera estado en, en mejores condiciones que jugó ayer, y algún jugador realmente, en el nivel de forma, realmente bajo. Bajo. Y hace días, además. Y no vamos a dar nombres, ¿no? No, no, pero es verdad, hace días, un jugador no es habitual, pero cada vez que sale, tenemos muchos problemas. Bueno, pues vamos a ver cómo da yo. Yo, para ir acabando con vosotros, quiero poner encima de la mesa, otro nombre. Otro nombre, no, otra situación. Viendo que los equipos se te encierran tanto atrás, viendo que te descuelgan, eran dos jugadores arriba. ¿Veis que Xavi pueda empezar a trabajar ya con lo que tiene, que no sé si podrá o no, un pequeño cambio de sistema, y que pasemos a jugar un poquito diferente? Aunque no el romanticismo del 4-3-3 y no sé qué. Pero, ¿no creéis que podemos empezar a ver esos tres defensas atrás, y que empecemos a trabajar con algo diferente? Artiga, hombre de la casa, y que has estado muchos años en Can Barça, y el romanticismo del 4-3-3. Mirad, el, 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 nosotros somos del Barça, y te lo tienes que mirar al revés. Si el rival me deja dos descolgados, yo solo dejo a dos, nuestro fútbol va a crear superioridades. Entonces, eso significa que nosotros tenemos superioridad en campo contrario. Otra cosa es que la presión pospérdida, nuestra, eh, colocación en el campo, permita, estos contragolpes que nos dan dando, tanto el, de Fanfurt como el Cádiz. Pero yo creo que la solución no pasa a Omea, ponemos uno más atrás y tal, sino, de, de, tu ventaja también es que el rival te deja dos descolgados, pero ahora bien, ahí las vigilancias defensivas, o ofensivas, las vigilancias ofensivas, y la presión pospérdida, ahí tiene que ser muy eficiente. Si tú metes uno atrás, ofensivamente vas a estar en inferioridad, ¿vale? Y nosotros somos del Barça, ostras, yo si, si soy del Cádiz y el Barça me deja dos descolgados, yo voy a dejar tres siempre. Pero tú, teniendo una posición de un 80%, ahora, tienes que estar muy mentalizado, porque tú tienes que prever esa pérdida, para recolocarte otra vez. No cuando la pierdo, reacciono, tú tienes que ser proactivo, ofensivamente y defensivamente, ¿vale? Y ahí es donde esa mentalidad, al 100%, tiene que estar. Porque si no, los equipos ya te conocen, se han ido a hacer daño, ¿vale? Entonces, es complicado. Pero yo no tengo que no pasa por dominar el sistema, sino por ejecutar mejor el sistema, tanto con balón como sin balón. Loren. Y sobre todo, sobre todo, Fran, el haber descolocado antes al rival, ¿verdad? Porque es que ayer lo que pasaba era que el Cádiz, vamos, si la gente ve el partido, sobre todo la primera parte, el principio de la segunda, la gente controla que se crea, que el Cádiz se encerró muy atrás, el Cádiz, quitando del minuto 75 en adelante, no estaba tan echado atrás. De hecho, el Cádiz te robaba en medio campo y te robaba en situaciones bastante cómodas en las que tenía sus dos líneas de cuatro montadas y poco más. Quiero decir, yo creo que uno de los problemas ayer era que no había... Bueno, a ver, todos los equipos cuando roban un balón, que esto imagino que la gente sabe, Pero todos los equipos cuando roban el balón han intentado robarlo donde mejor le viene. Salvo que sea un error del rival, ellos detienen sus trampas, sus sitios donde te hacen dos para uno, tres para uno, si te aprietan en banda. El equipo tiene una serie de mecanismos donde sabe que mejor roba. ¿Qué pasa? Si tú no haces que el rival robe en una situación que no le sea cómoda, el rival va a tener preparado además su siguiente paso, que es ¿qué hago después de robar? Yo creo que es que lo que le pasó ayer en la parça era que el Cádiz muchas veces robaba donde había preparado que tenía que robar. Balones vas a perder, no puedes finalizar todas las jugadas. Pero si tú has creado una secuencia de pases o por la capacidad de desordenar al rival les haces robar en una situación en la que ellos no tienen muy bien preparada o no es la ideal para salir, seguramente tu robo tras pérdida sea mejor. Pero es que ayer el Cádiz, con sus dos líneas de cuatro, con Alex estorbando en el medio y con el único punta, le servía para robar al Barça. Y yo creo que uno de los problemas también es ese. Y eso es lo que dice Frank. No es de 1-4-3-3, 1-3-4-3. Si es lo que hagas una vez que la pelotita y tus compañeros se mueven. Porque además, Loren y compañeros, yo creo que uno de los problemas es que los rivales ya nos conocen. Cuando llegó Xavi hubo una serie de cambios que sorprendíamos al rival, pero ahora los rivales se conocen. Y eso se junta que además nos hemos vuelto previsibles. Yo creo que los últimos partidos somos muy previsibles. Tú analizas los partidos y sabes que el extremo derecho siempre está abierto, el izquierdo cierra un poquito y deja un poquito más Jordi Alba, los interiores intentan ocupar los cuadrados y de allí poca más variación. Y yo creo que nuestro modelo pasa también por variar situaciones de los jugadores y cambiar. Y esa previsibilidad hace que el equipo te haga daño porque hoy en día entrenadores buenísimos que ejecutan el plan perfectamente si tú eres previsible. Me encanta, me encantan esos días que recibimos estas clases de fútbol aquí con los entrenadores porque de entrenadores el chat está lleno y todo el mundo sabe y si fuera por el chat el Barça se quedaría con dos jugadores. Seguramente podrían jugar dos jugadores porque lo destrozamos todos. Destrozamos a Eric, destrozamos a Ferran, destrozamos a Frenkie, destrozamos a Memphis, destrozamos a Jordi Alba, destrozamos a Busi más de un día. Nos lo cargamos todo. Pero es importante que las reflexiones de gente que sabe siempre nos pueda dar un poco de luz. Ahora sí para acabar. Loren, ¿qué crees por eso que ahora mismo al Barça si tú fueras Mateo Alemán o Xavi, por decir de alguna manera, las posiciones vitales para reforzar al equipo de cara a la próxima temporada? ¿Cuántos tengo? Los que quieras. Joder, un equipazo. Recuerda que cuando tengo rato juego al FIFA, vas a flipar, ¿eh? O sea, te hago un día ahora mismo. Yo solo te digo, con el equipo que tú ves, con la plantilla que tú ahora ves del Barça, que me digas las posiciones, no jugadores, pero decir, pues mira, yo considero que se tiene que reforzar el lateral izquierdo, el lateral derecho, pues las posiciones claves que crees que se tiene que reforzar ahora mismo este Barça. Yo creo que necesita seguro un lateral izquierdo. No sé si uno top que quite a Jordi Alba o alguien que desde atrás le apriete y cuando él no esté barra tenga que descansar haya una seguridad ahí, porque ahora mismo no conozco el lateral izquierdo en el equipo y creo que un lateral derecho también. Yo con todos los respetos, Dest es buen jugador, es internacional por su país, Mingueza es buen jugador y Alves ha sido muy buen jugador y aún es buen jugador, pero creo que el Barça necesita ahí por cómo juegan, por el modelo, creo que necesita un jugador top de verdad. Además que haga muchas cosas como que sepa circular el balón con velocidad y luego creo que necesita si se encuentra un relevo para Busquets, pues un relevo, lo mismo en el caso de Jordi Alba, que está a muy buen nivel, pero alguien que le dé descanso pues sería genial. pero si no creo que necesita a lo mejor un extremo derecho o un 9, no sé cuál de los dos haría mejor, claro, eso es dependiendo de quién sea quien no, diferente, diferente es al que tiene un extremo diferente a Ousmane o a lo mejor distinto a Uba. Yo creo que el resto de las elecciones están bien, quiero decir, tampoco creo que el que el Barça no la tenga que fichara a 12. Qué bueno que todo esto ya tienes a Christensen cerrado, tienes a Kessie cerrado y tienes ahí una... Por eso no te he dicho ni central ni en el medio, bueno, yo que sí, a ver qué rol le da Xavi y a ver cómo interpreta el juego del Barça, pero yo creo que no viene para ser Busquets, vamos. No, no, no. Y Pablo Torre, efectivamente, que Pablo Torre está aquí. Correcto. Que yo cada día que pasa también tengo un poco más la sensación de que vamos a ver cómo queda la plantilla, pero como que el Racing va a pactar ahí un añito más para que el chaval se siga fogueando. ¿Por ahí se dice algo, Loren? No. No, ¿eh? La verdad que no. Aquí la gente está como loca con celebrar el ascenso este fin de semana, si se puede, y no se dice nada más. Bien, 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 bien. Más Rawi al Bayern, están diciendo, hostia, 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 dicen que está a punto de cerrar con el Bayern, culón, y resulta que había muchos compañeros que decían que ya estaba cerrado aquí. Artiga, ¿tus posiciones? ¿Qué pasa? ¿Tus posiciones? A ver, primero, yo creo que hay que hacer una apuesta valiente por jugadores que suben de abajo. Estamos hablando de lateral izquierdo, pero yo creo que ya es hora de dar más importancia a Valde, que creo que es un jugador con futuro y Jordi Alba, que aún yo creo que tiene que estar en el equipo, pues una importancia. Muy bien, yo creo, para mí, fichar un cuarto central como es Christensen, ¿vale? Yo creo que Araujo, Eric y Piqué y Christensen, ya tenemos cuatro centrales, yo creo, para competir el año que viene. Y sí, quizás yo estoy de acuerdo con el lateral derecho, pero al final lo que, lo que si hay el poco dinero que tengas hay que, hay que estar los jugadores que desequilibren, ¿vale? Al final, si Dembele no se queda, tenemos un problema, porque al final en este tipo de partidos normalmente se abren por una jugada individual y estos, estos jugadores hay pocos, pero somos del Barça y si viene a ser un jugador diferencial arriba, que lo tenemos, que es Ansu, pero, es joven y vamos a ver cómo vuelve de la lesión, esperemos que bien, pero, sobre todo, una mitad de abajo, con lo de Busquets, ya el otro día hablábamos, ¿no?, que teníamos a Nico, que yo creo que es su posición ideal y el recambio de Busquets, así que el dinero que tengas para un jugador diferencial y yo creo que con los dos fichajes que se han hecho y quizás sí que en el lateral derecho, pues quizás sí que ahí nos haría falta y una apuesta decidida por los jugadores que vienen de abajo que como hemos visto este año, pues la verdad que la entrada de Gabi, de Nico, de, ¿qué más?, de, bueno, Eric que viene de fuera pero también viene de abajo, pues la verdad que la asimilación en el equipo es mucho más rápida que los jugadores que vienen de fuera, porque si viene un jugador que no es diferencial de fuera es difícil jugar aquí, es difícil. Pues dicho queda, nuestro juego que no hemos puesto nombres, otro día pondremos nombres también de a ver qué opciones y así Loren estará más divertido y será como el FIFA esto. Artiga, a descansar lo que te dejen y Loren, a comer las lentejas. Ahora mismo. Un abrazo fuerte. Venga. Muchas gracias. Un saludo, gracias. Un saludo.